Que la bailen, que la gocen Y este es el mambo El mambo famoso Este es el mambo que le hicieron Arrepentir a su mirante Y este es el mambo El mambo famoso Vamos a bailar esa cumbia El mambo famoso Sabrosos Vamos a bailar Cumbia 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 Vamos a bailar Y este es el mambo Para pronunciar El mambo famoso Vamos a bailar esa cumbia Sabrosos 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 Cumbia 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 Estoy perdido Cumbia Ay, está parado Alfredo Guzmán Cumbia Sonido Sonido Cumbia Cumbia De parte de Jardito Juárez Cumbia 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 Los que tenemos el refrán, Santoro, famosísimo Cacabas, el puro, el diablo, el pulga, llegó el doctor y a presente siempre, el puro famoso, la verga, con la cumbia, el sabroso, la vida, son San Francisco, y el Santoro. Y todos los chocopoderosos, esos chocopoderosos, los irregalzados de Jaime Guzmán, para el cards de la libertad y los churritos de Jaime Guzmán, para el parte de la libertad y los churritos de Jaime Guzmán. ¡Muyeta! ¡Yomani! ¡Yomani! ¡Top! ¡Top! ¡Yuno! ¡Cumbia! ¡Pantalla de frijos! ¡Encinde! ¡Chufosa puede colorir! ¡Guitarra! ¡Gue, gue, 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 gue! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pero qué! ¡Sabarra! ¡Cumbia! 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 ¡El mambo famoso! ¡Cumbia! 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 C-Cum-Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y ese poderoso movimiento fijar! ¡Ese personaje conmismo! ¡El pueblo más amoroso de Petitla Tres Calada! ¡Cumbia! ¡Caroso! Con los palos executionos sombrosos Con los que Tienen un tiempo ¡Y marcos! ¡ Då всё! Venga ya Picasso Y de los jornales todos los gemelas Jumpera el rato Jovenazo Y por todo el lucero Eloy Y lo chico Ay famosos Ay famosos Ay famosos Como dice, como dice Pero el famoso Para favicir De parte de esa hermosa cariña Hasta sanartín de su hermosa cariña Con mucho, mucho amor, amor, amor Ay cariña Al agua Llegaron los varillas Vamos a ver Para el carlechino, pañito, matos y Tachona Todos los estelarres del sabor Sabrosos Ay famosos El vallo y el globo Sabrosos Todos los varillas Sabrosos 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 Pero el famoso Y de esta noche el doce Palo, palo, palo y el chatito Chulca Oyeco, chulo y el robo El robo Es el robo Dijotes con la tanciana Los malditos budas de la libertad El barrio bajo famoso Sabroso 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 el Daniel y todas las Romero Vargas con pibia con pibia con pibia república sonidera tv el gato ya en la cana el gato ya en la cana para el gato ya en la cana